Tal parece que la reactivación económica comenzó a elevar el costo de vida para los colombianos, pues luego de que se vivieran cuatro meses en los que el índice de precios al consumidor no presentara una variación positiva, el informe de septiembre mostró un alza en los precios de 0,32% comparado con el mismo mes del año pasado. Si bien este repunte implica una subida de los precios al consumidor en términos anuales, el dato sigue siendo muy benévolo para los hogares colombianos en medio de la pandemia. Este dato todavía está por debajo del rango meta del Banco de la República. Lo que más subió para dicho mes fueron los servicios de información y telecomunicaciones, los cuales mostraron un alza de 2,55%. Adicionalmente, los servicios de transporte también subieron 0,83% en el mes debido a un fuerte repunte de la inflación de los pasajes intermunicipales de más de 20%. La educación fue el rubro que más cayó, en un total de 2,77%. Adicional a esto, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas también se mostraron a la baja en un total de 0,04%, a razón de correcciones en precios como los de la papa o la cebolla. Y ya está, la baja en un total de 0,10%. Adicional a esto, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Gracias.